Viene a beneficiar la parte económica, la parte social, la parte cultural, la parte educativa. Un gran logro puesto que le llega a todo el municipio de San Juan de Limay la posibilidad del desarrollo económico a todas estas comunidades, de cambiar la vida de todas estas personas. Ahorita estamos en el momento de la alegría, estamos en un momento de que no sabe usted cómo tenemos el corazón toda la comunidad. Ahora lo vamos a alzar porque ya tenemos la luz dándole mil gracias a Dios, que él fue el que nos ayudó y todas las personas que pusieron su empeño para que viniera la luz aquí a Las Britas. Agradecido, verdad, por el proyecto tan precioso, tan bueno, verdad, como es la luz, verdad. Usted sabe que era lo que más anhelábamos en la comunidad.